Bienvenidos a un nuevo vídeo con Bank Inter gestión de activos. Por fin, después de muchos meses hablando de la inflación, podemos decir que hemos visto un dato no sólo bueno, sino que convenció a los mercados. Los datos americanos sorprendieron de tal manera que sólo 8 de los 65 economistas encuestados por Bloomberg había acertado en sus pronósticos. Por cuantificarlo, la inflación general llega al 3,2, cinco décimas menos que en septiembre, y la subyacente se fue a niveles del 4% interanual, su nivel más bajo desde septiembre de 2021. Así que la reacción dibujó un escenario idílico. Supuso la reafirmación de que los bancos centrales han terminado de subir los tipos. Las rentabilidades de los bonos continuaron a la baja, las bolsas rebotaron con fuerza, el precio del petróleo se fue por debajo de los niveles en los que se había venido moviendo y la divisa americana perdió terreno frente al euro. Las carteras, al igual que los mercados, han repuntado y se van a niveles máximos de rentabilidad del año. 3% las defensivas, 4% las conservadoras, 6% las moderadas, 8% las dinámicas y 10% las agresivas. Los bancos centrales podrán seguir enviando mensajes de cautela, advirtiendo del largo camino que todavía queda por recorrer, pero indudablemente tienen que reconocer el progreso realizado hasta ahora. Y lo que es más importante, las curvas están descontando que las probabilidades de subidas de tipos de interés en las próximas reuniones son de un 0% y además las bajadas podrían llegar incluso en el segundo trimestre de 2024. Fruto de las previsiones, tanto de actuación de los bancos centrales como de la propia economía, el dólar se debilitó frente al euro y volvió a niveles de 1,09. Seguimos pensando que la divisa americana no es el activo donde se ganará dinero en los próximos meses y su utilidad en estos momentos está más en la diversificación y descorrelación en caso de que los mercados se compliquen. Así que los bonos a ambos lados del Atlántico y en todos los tramos de la curva han experimentado descensos de rentabilidad. El que hace poco más de un mes estaba al 5% se encuentra por debajo del 4,5% por primera vez desde septiembre. Estos movimientos reafirman el mensaje que venimos trasladando últimamente de que los tipos han tocado techo. El convencimiento es elevado, más de un 94% de los estrategas de renta fija coinciden. Además manifiestan su creencia de que seguramente seguirán bajando y por ello siguen acumulando bonos. Se está produciendo una sobreponderación que no se veía desde la gran crisis financiera. La renta variable en poco más de 9 días recuperó todo lo que había perdido desde el mes de julio y además estamos cerca de máximos del año. Se produjo una cierta rotación sectorial e incluso las pequeñas compañías remontaron el vuelo y volvieron a terreno positivo en el año. Aún y con todo el diferencial entre el índice tecnológico Nasdaq y el índice de pequeñas compañías Russell 2000 está en máximos desde la burbuja tecnológica. ¿Y ahora qué? se preguntarán. Igual que en octubre aconsejábamos aprovechar las consolidaciones del mercado para incrementar posiciones, ahora recomendamos permanecer neutrales y no perseguir a los mercados porque si bien es cierto que el mercado está muy fuerte, que el momento no es positivo, que el flujo de noticias parece reforzar la tesis de sobreponderarse en renta variable y que estadísticamente el mes de diciembre suele ser positivo, existen factores que nos llevan a tener esa cautela y entre ellos podemos citar la subida de las tasas de desempleo, el deterioro de la macro, el empeoramiento de los resultados empresariales en Europa, las valoraciones de las bolsas americanas. No obstante, si usted tiene uno de nuestros fondos Bank Inter, sabe que de este aspecto no tiene que preocuparse porque nosotros seguiremos ajustando las carteras a nuestra estrategia y modulando la exposición a los diferentes activos, mercados, divisas... Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.